En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viniendo Jesús a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros, a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, celebramos el Día Internacional del Trabajador bajo el patronazgo de San José Obrero. Iniciamos agradeciendo la ardua labor de tantos hombres y mujeres que buscan con su trabajo no solo el sustento, sino la transformación de este mundo. Y en este día festivo de descanso, es importante volver a las Escrituras de cada día. El Evangelio nos da siempre un mensaje alentador, un mensaje de esperanza. En este mundo, el trabajo se mide en dinero y resultados. La eficacia manda, y manda tanto que en ocasiones la productividad puede aplastar a la persona, exprimida en el altar de la eficiencia. Cuando el hombre se convierte en recurso humano, queda cosificado por un trabajo que le ha despojado de su principal dignidad. Todo se mira a ras de tierra. ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿De dónde saca todo eso? Ante Jesús, el horizonte se rasgaba y dejaba entrever, tras las realidades terrenas, los misterios de las realidades celestiales. Las preguntas de los nazarenos, ¿de dónde? ¿De dónde? Apuntaban a un origen desconocido de fuera de este mundo. Ojalá hubieran preguntado también, ¿a dónde? ¿A dónde? Porque si Jesús es el hijo del carpintero, entonces la carpintería, con sus tableros y sus mesas, es encargo de Dios y ofrenda a Dios. Y el carpintero, al trabajar, no se convierte en recurso, sino en hijo, que entrega su vida a su padre a través del trabajo. Si vale para el carpintero, vale también para el contable, el ingeniero, la empleada del hogar, cualquiera que sea tu profesión, hoy en este día del trabajador. En este día del trabajo, con don de San José, patrono de los trabajadores, hoy intercederá por nosotros, por vosotros, por cada una de vuestras profesiones y trabajo. Bendito trabajo, que es prolongación de la Eucaristía. Bendito trabajo, que es un gran número de personas que se convierte en la Eucaristía.